Si llego antes de la hora programada, voy a ingresar antes a la entrevista. Para poder brindar la misma calidad de servicio a todos, solo va a poder ingresar a la hora programada, no antes. No es necesario llegar más temprano y esperar intemperios, puesto al frío o bajo la lluvia. Hay que llegar puntualmente a la hora de la cita. ¡Gracias!